Y de nuevo, ¡Thrillers de México! Casa Nova ¿Qué más te puedo decir? Estoy en tus manos Contra tu encanto seductor, no estoy vacunado Me haces tuyo cada día, me robas el aliento con tu anatomía Me haces volar, me haces soñar, me endulzas la vida Eres la niña que me llena el alma La luz que me despierta en cada mañana No sabes cuánto le agradezco a Dios por ello Porque a tu lado tengo un mundo bello Tus palabras de aliento y tu compañía El antiguo perfecto a la melancolía Te juro lo que digo no es adulación Son palabras que nacen de este corazón Que te ama como nunca había amado Porque tú le has enseñado De una forma especial Lo que es amar Gracias Gracias Muchas gracias Por todo ese amor que me has dado Y hacer de mí Lo que ahora soy El hombre más feliz del mundo ¡Chiquitita! Antes de ti no hay nada No existe el tiempo Que se pueda describir con el sentimiento Ver que estoy sintiendo ahora Que tú estás aquí conmigo Me hace reír Me hace espantar Que por fin estoy vivo Eres la niña que me llena el alma La luz que me despierta en cada mañana No sabes cuánto le agradezco a Dios por ello Porque a tu lado tengo un mundo bello Tus palabras de aliento y tu compañía El antiguo perfecto a la melancolía Te juro lo que digo no es adulación Son palabras que nacen de este corazón Que te ama como nunca había amado Porque tú le has enseñado De una forma especial Lo que es amar Lo que es amar ¡Suscríbete! 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 Gracias.